¿Qué es la muestra anual que hacemos de los talleres que se dictan en el patio? En el área de arte decorativo son los talleres de pintura sobre madera, pintura sobre tela, pintura sobre cuero y diseño y pintura, y los perfeccionamientos de todos los talleres. Bueno, aquí pueden ver objetos decorados de muebles, también los distintos diseños empleados en distintas superficies. Después hay también hechos con relieves, con distintos materiales, tapices, utilitarios, por ejemplo, hay manteles, repasador, bueno, todo lo que pueda, almohadones, carteras, en cuero hay carteras, camperas, tapices, almohadones, bueno, todo lo que se le ocurra decorar y pintar.